¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero hablar un poco sobre Counter-Strike 2. Ya poniendo las cartas sobre la mesa después de que le he metido casi 200 partidas a la beta, aparte de unas buenas horas, quiero hablar un poco sobre esa realidad del juego. ¿Cómo lo veo en comparación a Counter-Strike Global Offensive? ¿Qué futuro le veo? ¿Qué proyección puedo llegar a notar? Y más que nada, ¿cuáles son algunos beneficios y fallas que tiene este juego? He tenido la oportunidad de jugar el Counter-Strike anterior, CSGO, por casi 8000 horas. Por lo tanto, puedo darme cuenta cómo hay ciertas mejoras y ciertos cambios que son muy importantes, no solamente para el juego, sino que van en pro al jugador. Primero que nada, tenemos el anti-cheat. Es un anti-cheat que no se sabe mucho, voy a investigar un poco más para otro video. Se llama Backlife. Por más que suene parecido al anti-cheat de CSGO, es sumamente diferente. Funciona en base de inteligencia artificial o AI. Analiza directamente las acciones del jugador, no solamente si está inyectando o no un programa dentro del ejecutable del juego y por la naturaleza de cómo está diseñado. Es un anti-cheat que va aprendiendo poco a poco y conforme pasa el tiempo. Así que hay poca información al respecto. En teoría, debería ser mucho mejor. Hasta el momento, en casi 200 partidas, no tuve ningún cheater en mi partida. Pero que quede claro, existen y están en la beta. Pero bueno, simplemente he tenido la suerte o ha funcionado en mi caso. Aparte de que muchos jugadores están preocupados, yo incluido, del tema del anti-cheat, también está el skill gap, que es un tema sumamente importante. El skill gap es esta distancia que hay, que se puede notar entre un jugador principiante, intermedio y avanzado, inclusive experto. Es un panorama enorme, es una distancia muy, muy grande. Así siempre ha sido Counter-Strike. Una persona que lleva jugando muchísimo tiempo, se nota demasiado a una persona que puede llevar 2.000, 3.000 horas. ¿Por qué? Porque la distancia, ese skill gap, ese techo que hay entre un jugador y otro, es enorme. ¿Qué pasa aquí? Había muchas dudas y preocupaciones con el tema de la simplicidad y la accesibilidad del juego, que esto pudiera bajar ese skill gap, como suele suceder en otros juegos. Si tú simplificas algo, normalmente la diferencia de habilidad va a ser más corta, ya que la mayoría de jugadores se van a poder adaptar mucho más rápido, que en su lado contrario, tendrías que invertirle muchísimas horas para poder tener el mismo skill. O la misma capacidad. A mi parecer, en Counter-Strike 2 no es el caso. No es que hayan simplificado algunas cosas que ya veremos ahora mismo, y por ende, el juego sea más sencillo. En dado caso, es un poco lo contrario. Creo que han expandido el juego. Con el tema de los smokes y ciertas mecánicas, lo han vuelto más cómodo, pero un poco más profundo. Entiéndase Counter-Strike como un juego muy lineal, que la profundidad ya está bastante clara, pero aún así lo han expandido un poco más. Y eso, para mí, se agradece, porque añades más ramas al árbol, ¿sabes? Añades más salidas a ciertos problemas y más soluciones. Eso creo que está muy nice. Y entrando en temas de expansión, tenemos algo que creo yo es una solución, y que viene ese problema desde Counter-Strike Global Offensive, no directamente en Counter-Strike 2, y es la parte de la deuda tecnológica, o la tech debt. Esto básicamente es que los desarrolladores tenían o tienen dos salidas. Desarrollar lo antes posible contenido para Counter-Strike, o desarrollar de la forma más inteligente el contenido para Counter-Strike. Que sucede que muchas veces en Counter-Strike Global Offensive se desarrollaba esto lo más rápido posible, y como fuera posible. Esto era un problema, y esto los desarrolladores de software entenderán muy bien a lo que me refiero. Cuando ellos hacían todo esto en un pasado, llegaba un momento en el que el juego se rompía. ¿Por qué? Porque el engine no funcionaba más, no tenía más capacidades, y simplemente buscaban salidas posibles mínimas que tuviera el engine para meter más contenido. Ahora mismo no tenemos ese problema. Realmente creo que Counter-Strike 2 da una sensación, no solamente verlo, estar dentro del juego, ver las opciones, ver los menús. Todo eso te da una sensación de que el juego se puede expandir un montón, que pueden meterle muchas cosas. Cajas, operaciones, skins, animaciones, que aparte tiene otro engine de animaciones dentro de Source 2, así que pueden expandirlo muchísimo. Ya no está esa deuda tecnológica dentro de Counter-Strike 2, comparado a la que había en Counter-Strike Global Offensive. Y eso es un beneficio, no solamente para Valve, pero para hacer un montón de dinero, para nosotros, para poder tener más contenido en un juego, que siendo honestos, casi no lo tenía, o casi no lo tiene. Por otro lado, tenemos una parte muy crítica, que es la simplicidad y la accesibilidad. Número uno en estándares de día de hoy, para gaming y cómo funciona todo el mercado. Déjenme explicar. Creo que estaremos de acuerdo que cuando estamos buscando, o cuando vamos a experimentar un juego nuevo, sobre todo a nivel competitivo, lo que menos queremos hacer es sufrir, pasarla mal, porque de por sí ya vamos a sufrir. Es un juego que nunca hemos jugado, por lo tanto, no tenemos mucho conocimiento. Así que queremos que sea accesible, pero sin llegar a un extremo, que cualquier jugador toque el juego, y dentro de unas cuantas cientos de horas, el tipo pegue cualquier cosa. No debe de ser de esa forma. Tiene que tener un balance accesible, simple, pero complejo en ciertos aspectos. Yo creo que Counter-Strike 2 lleva un balance medianamente decente, que está bastante bien. No te tienes que bajar programas para mejorar el color. No tienes que desactivar el CPU 0 para mejorar el rendimiento, porque tal opción no funciona correctamente en el CPU 0, por lo tanto, desactivarlo va mucho mejor. Una locura. Nadie quiere hacer eso. Seamos honestos. Yo porque soy un nerdo que me encantan esas cosas, pero nadie va a hacer eso, y nadie debería de hacerlo. O estar simplemente arreglando problemas del back, que te sale un error, no sabes qué hacer, te metes a Steam, te metes a los foros, te encuentras algo de 4chan, y te quieres matar. No hay una situación posible, o una situación viable, en la que yo pueda pensar que eso es una muy buena idea. Así que, ¿qué ha hecho Valve? Lo ha simplificado. Los colores van mejor, las opciones en el menú tienen más poder, puedes cambiar más cosas, y tienes más control sobre el juego. Eso está súper bien. Incluido el tema de los Jump Throws, que antes era todo un problema para la comunidad de muchas horas en Counter-Strike, tirar Jump Throws, hacer un Bind, poner un alias en la consola, una locura que nadie quiere hacer. Hay otro punto de vista también, y es la consola del juego. Yo siempre he dicho que la consola en Counter-Strike es magia, es increíblemente buena. Meter Binds, poner combinaciones y macros, es algo que es de ensueño para cualquier juego FPS. Es una herramienta mágica, en mi opinión, que siempre ha estado ahí, desde 1.6. Creo yo que a ciertos niveles de conocimiento del juego, y en ciertas partidas, o cierto skill, ya es obligado a utilizarlo. Y yo siempre lo he visto como un error. El saber meter Binds, el tener que conocer todo esto, es muy interesante. Pero volvemos a lo mismo. No es para todos. Los jugadores no deberían de estar obligados a aprender todas estas cosas, cuando su enfoque debe ser jugar. Repito, no tiene nada de malo, y es algo muy interesante y poderoso del juego. Pero en sus raíces, debería de estar ya preparado para que tú lo pongas. Que Valve haya simplificado todas estas cosas, lo hace muy efectivo, te ahorras tiempo, el juego se vuelve más interesante, porque te enfocas en las cosas que son importantes, y no en estar siendo un hacker de la NASA. Sobre lo que viene, hablé un poco en un video anterior, por si quieren verlo, está en mi canal, los subtics. Esto cambia completamente el juego, cambia completamente la estrategia, y la mecánica de cómo funciona todo. Los engranes fueron cambiados. Funciona mucho mejor. Es la realidad. Funciona muchísimo mejor. No se siente que el juego te pida mucho más a tu PC. El servidor responde muy bien, siempre y cuando tengas un ping decente, lógicamente, si te vas ya a 90, 150, cosas así, bueno, cada vez va en decremento ese efecto, y se siente mucho peor, inclusive, pero teniendo una conexión estable, y una conexión a ping muy buena, es el FPS que cualquier persona, y todos deberían de probar alguna vez. Es en serio. No es porque a mí me guste Counter Strike. La sensación de meter una bala, es como ningún otro FPS. Y créanme, créanme, he estado jugando Counter Strike, he estado jugando Valorant, he estado jugando Escape from Tarkov, sé que Escape from Tarkov no entra en el mismo nicho y demás, pero bueno. La sensación del juego es muy buena, es milimétrica. Yo sé que a veces puede llegar a fallar cuando tienes alto ping, y es algo normal, pero cuando estás en una situación más o menos balanceada entre equipos, y en conexiones buenas, la experiencia es muy buena. Con esto no quiero decir que el juego es perfecto para nada. Tiene sus problemas, tiene sus bugs, tiene cheaters en algunas partidas, tiene hackers, lo que quieras, inyecters, miles de cosas que hay que resolver. Por un lado negativo, yo veo que el marketing del juego es terriblemente mal. Yo sé que Valve se enfoca mucho en la experiencia de los jugadores, y que se vaya compartiendo poco a poco, jugador a jugador. Eso está muy bien, pero que no metan otro mapa que no sea 2-2 en tres semanas o más, que va de la beta, yo me quiero morir. Créanme que voy a terminar poniendo un cuadro ahí de las puertas de medio de 2-2, porque simplemente no lo voy a volver a jugar en toda mi vida, y lo voy a poner ahí para que me recuerde lo que era 2-2 en sus viejos tiempos. Simplemente estoy muerto de jugar 2-2. ¿Por qué no lo ha hecho Valve? Sabrá Dios. Creo que estaría bueno que pudieran ver cómo se juega el jueguito en otros mapas y en otros ecosistemas. Ahí es donde yo creo que Valve lo hace muy mal. Lo hace demasiado mal. Porque podría, no sé, haber más cosita, más juego, que de dónde sacar, pero no lo hay. Así que, como pueden notar, la mayoría de cosas son cosas buenas. Van enfocadas a una sola cosa. Y es que el juego sea más disfrutable. Esa es la realidad de Counter-Strike 2. Es más disfrutable. Se siente mejor. Se juega mejor. Se ve mejor. Se puede manejar mejor. Por más que no esté terminado y que sea un horchate en algunos aspectos, creo que es un producto que se está diseñando para que sea más entendible y accesible para muchas más personas. Sin quitar la complejidad y la profundidad infinita que tiene este juego. Una ranciedumbre terrible que quite el spray de las armas o algo así, que lo vuelva un laser beam, porque en ese momento me haré pipí sobre el juego. Fuera de eso, hasta que ese momento llegue, el juego es más manejable, disfrutable. Y creo que cuando llegue un momento, deben de probarlo. Honestamente. Comentarios en la parte de abajo. Espero que les haya gustado un montón este video. Recuerden suscribirse a mi canal para más Counter-Strike, Counter-Strike 2. Obviamente pueden dejar un me gusta al video si les ha encantado. También pueden seguirme en otras redes como TikTok, Twitch para los directos, Discord y Twitter. Nos vemos, hasta la próxima.